Good morning my friends, un día más Smoking Pony, vuestro canal de YouTube favorito Hoy nos han retado Hoy vamos a hacer un Pulled Pork en la barbacoa huevo que tenéis todos en casa Oh yeah Pues si tíos, hoy nos han retado Hoy nos han retado hacer el Pulled Pork en la barbacoa huevo que todos tenéis en casa Pues nada, pues lo vamos a hacer Pulled Pork en la barbacoa huevo Preparamos nuestro petróleo con zumo de manzana, con soja Unas cuantas gotas de la super salsa Worcester Para los amigos salsa Perrins Y esa jeringuilla que me compré en Cabelas From USA Y vamos a meterle aquí caña a ese super cuello de cerdo Mira como se infla el tío Oh yeah, mira que guapada Pues todo el mundo tranquilo, nuestro cerdo ya no coge el corona, lo hemos vacunado Oh yeah Ahora vamos a coger nuestro Rub favorito Barbarosa Beach Bar luchando contra la anorexia desde el año 2010 Y vamos a tirarlo a saco a saco No os cortéis nunca con el Rub Oh yeah, mira que guapada Míralo, nuestro Rub secreto Barbarosa Beach Bar Y ahora tenemos aquí el cuello preparado Y lo vamos a partir por la mitad Para ir más rápido Este truco me lo enseñó el mismísimo David Crocket Mira que pedazo de pieza Oh yeah, colegas Mira que cerdo tenemos aquí Vacunado contra el corona Nuestro reto de la semana Fuego indirecto A tope Las briquetas de carbón a un lado Donde no está el carbón, ponemos la carne Oh yeah Hoy va a ser un día muy largo Pues aquí esperando el Pullet Pork Que hoy más o menos Tardaremos unas 6 horas En ahumar este cerdo vacurado de corona Y leyendo esa súper intrigante novela De... ¡Hombre! ¡Qué casualidad! Los amigos, Dani ¿Qué tal, Dani? ¡Hostia! Dani, a ver, explícanos ¿Quién es el asesino, tío? ¿Quién es el asesino? Yo sé que los profesionales ponen las manecitas aquí ¡No se trae ahí! ¡Ah! Estamos ahumando con los pellets de jícori Que trae mi amigo Alfredo De los United States We love the smell of the smoke in the morning Oh yeah! Hoy, tíos, estamos sudando la gota negra El reto, hacer Pullet Pork En nuestro ahumador de huevo Vamos a preparar un poco de mop Un poco el mocho Eso es lo que en América se llama el mocho Para mojar un poquito la carne Con nuestro petróleo favorito La manzana La salsa Perrins Y un poquito de soja De la marca Ileible Porque no sé, no sé qué pone aquí Un poquito de soja Para nuestro petróleo favorito Tenemos la pieza ahumando Ya llevamos casi 6 horas Y vamos a mojarla un poquito Come on, baby Oh yeah! Bueno, 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 bueno Pues mira! Va cogiendo buen color Va cogiendo buen color Que guapada, tío Que guapada Va! Te falta solo un poquito más Lo podríamos tapar ahora Pero creo que no lo vamos a tapar No lo vamos a tapar Esto está muy guay Del Paraguay Bueno, tíos Llevamos aquí 7 horas 7 horas Vamos a ver Si tiene fiebre el señor cerdo 206 Oh yeah! Man! Reto conseguido! Uh! Hello, my friends! Lo hemos conseguido Señor oso Présteme sus garras Oh yeah! Tenemos las garras del señor oso Y vamos a desmenuzar Este Pulled Pork Al loro que nos vamos a armar Pulled Pork Hecho en el ahumador Huevo En el ahumador Que tienes decorando El jardín de tu casa Mira que fantástico Pulled Pork Colega! Oh yeah! Pues vamos a montar Este super bocata De Pulled Pork Reto conseguido El Pulled Pork Hecho En la barbacoa Que decora El jardín de tu casa Un poquito de cheddar crema Mira que guapada Colega Mira que guapada This is amazing My friend Un poquito de pico de gallo Para darle frescura Alegría de la casa Jalapeño Is here to stay Y reto Conseguido Oh yeah! We love the smell of smoke In the morning Recetas sencillas Para platos cachondos Oh yeah! No! 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 Gracias.